Leyendo como mayores Leyendo como mayores es un proyecto que surge de la colaboración entre Voluntarios por Madrid, las bibliotecas públicas municipales de Madrid y por supuesto los centros y residencias de mayores durante los momentos más difíciles de la pandemia. La idea era mantener la conexión con este segmento de población tan vulnerable como son las personas mayores gracias al uso de las nuevas tecnologías y así paliar la soledad y evitar su discriminación. La utilización de plataformas de comunicación virtuales supuso en primer lugar el acercamiento a estas técnicas modernas de información de un sector de la sociedad que apenas las conoce y usa. Así como la forma ideal de llevarles la lectura, pilar fundamental de las bibliotecas públicas y con ella la información y el conocimiento con la intención de estimular el espíritu crítico indispensable en cualquier estado democrático. La mecánica es sencilla. Siempre elegimos libros de lectura fácil. La temática suele ser variada. Libros sobre amor, libros que transcurran en Madrid o de temas candentes como puede ser la inmediación o si es un día especial como el 8M día de la mujer o el 23 de abril día del día. Antes de comenzar la lectura explicamos por qué hemos elegido ese libro. A continuación, los voluntarios y voluntarias leen el libro en voz alta. Solemos parar dos o tres veces para ver cómo van, si les gusta o no, o si nos quieren recalcar algo. Al final de la lectura todos tenemos un diálogo. Qué nos ha parecido ese autor o esa autora, esa temática que nos puede aportar y siempre, siempre acaban con sus propias vivencias. Algo que incrementa mucho el valor del club. Les ayuda a trabajar la lectura, la escritura, el lenguaje automático, socializan, participan, debaten. Me parece una actividad muy completa, muy positiva. Y a mí me ha llenado mucho que hayan participado con nosotros. Espero que sigan participando con nosotros. Y que sea una actividad que se pueda integrar en muchos más centros. Porque al fin y al cabo leer es vida y se trabajan muchísimas capacidades cognitivas que es muy positiva para las personas mayores. Es una forma de pasar un momento agradable, de escuchar el libro, de escucharles, acercarles a la cultura y a unas situaciones en las que a lo mejor ellos no podrían estar por el tema de dificultad visual, de que hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir. Y bueno, pues es una manera de, yo creo que sí, acercar la cultura a cierta gente. Lo primero, para saber algo más de lo que sea. A mí lo que leen las historias, que leen las bonitas. A mí me gusta y mira, pues te informan, te conoces cosas que no las sabía. O historias de Madrid, o de la salzuela, o de las canciones, o de muchas cosas. Si yo lo pudiera leer, entonces, pero como no puedo, no sé, lo oigo y se acabó. Y así nos enteramos. Hasta donde sea. Se entera un lado de muchas cosas, que una no las puse nunca. Sí, yo me he alusado leer, pero hoy día no puedo, porque no veo a los nutrientes. En fin, quiero decir. Para poder volar, tenemos que abrazarnos a otra persona. En este caso, esta persona es la que lleva el club de la altura, que es Gemma. Sí. Confías en ella, volarás. Así. Formada de la represa.